¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo programa de Nutricional TV. Hoy vamos a iniciar nuestra semana con un nuevo Nutrirreto semanal. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo otra vez, empezando con todas las ganas del mundo esta nueva semanita. Y hoy vamos a hablar sobre las grasas trans. ¿Han escuchado hablar un poquito sobre estas? Bueno, pues prácticamente están en todos los productos procesados, industrializados, que contienen algún tipo de grasa. Y esta grasa es una grasa prácticamente artificial. Así es que bueno, pues vamos a hablar sobre esto. Vamos a tratar de durante 7 días evitar cualquier alimento que lo contenga. Y este va a ser el Nutrirreto de esta semana. Comencemos. Bueno, las grasas trans son un tipo de grasa vegetal que estando en un estado líquido la van a transformar a un estado sólido mediante ciertos procesos en la industria. Esto se utiliza básicamente en productos que son procesados, que están industrializados, para extender el tiempo de caducidad de estos productos. La Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, determinó que las grasas trans no son seguras para la salud. Y reconoce que tienen algunos riesgos. Uno, se ha visto que aumenta el colesterol malo, que es el LDL. También que aumentan los triglicéridos en sangre. Que hay mucho riesgo de llegar a tener algún tipo de enfermedad coronaria. También se ha visto que aumenta el riesgo de lo que es la diabetes tipo 2. Esta es la más obvia, es que vamos a estar también aumentando de peso y de grasa corporal. Por lo tanto, de medidas. ¿Dónde vamos a encontrar esta grasa trans? Que también se le llama grasas hidrogenadas, si es que lo llegan a ver en las etiquetas de los productos. Número 1, pues como les comento, en todo lo que son los alimentos que han pasado por las manos del hombre, que han pasado por alguna industria. Y estos pueden ser alimentos congelados, todo lo que es comida rápida, cremas para café, galletas saladas y dulces, así como también ciertos panquecitos, mantecas vegetales, la margarina a diferencia de la mantequilla, panadería industrial, productos que ya vienen precocidos, así como también sopas y salsas que ya están preparadas y ya encontramos en alguna lata. Ahora, ¿cuál va a ser el reto de esta semana y cuáles son mis recomendaciones? Número 1, consumir lo menos posible de este tipo de grasas. Aunque no lo crean, son aún peores que lo que son las grasas saturadas animales, que es mucho más fácil que empiecen a pegarse dentro de nuestras arterias y empiece a disminuir el espacio por donde circula nuestra sangre. Por lo tanto, vamos a tratar de consumir la menor cantidad de estas. Durante esta semana, quiero que revisen las etiquetas de los productos que están consumiendo. Si encuentran alguno que dice aceite vegetal o manteca vegetal parcialmente hidrogenado, no lo van a consumir. Vamos a tratar de quitar todo lo que son los productos procesados, como todas las botanas, por ejemplo, las papitas, las cremas para café, las galletas saladas o las dulces. Vamos a dejar de consumir sopas y salsas que ya vienen listas. En general, evitar todo lo que son panquecitos. Siempre busquen hacerlos en casa. De esta manera vamos a estar evitando consumir todo este tipo de productos. Y una vez más, no consuma nada que ustedes lean que viene una grasa trans o una grasa parcialmente hidrogenada. Créanme que todos estos tips les van a servir muchísimo para empezarlos a hacer ya parte de su vida diaria o por lo menos hacerlos durante una semana. Si ustedes tienen el colesterol elevado o los triglicéridos elevados, esto es parte fundamental también para el tratamiento de reducirlos. Así es que los invito a hacerlo. Si les gusta, si lo van a hacer, por favor déjenme sus likes, sus comentarios y sobre qué les gustaría que estuviéramos tocando más temas. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente conmigo. Si les gustó, los invito a suscribirse a este canal, aquí donde están viendo mi carita. También los invito a ver estos videos que por aquí están apareciendo, si es que todavía no los veo. Les mando un beso. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo programa. Estén muy bien y nos vemos muy pronto. Bye, bye.